El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 172, momento en que grabo esto, es el día lunes 14 de marzo del año 2022. Como todos los lunes, hoy nos congrega un episodio de energía de la semana. Y precisamente iniciamos una época súper bonita en la cual vamos a iniciar el estudio del tercer libro de la Torah, el libro del Levítico. Y si bien todavía no voy a explicar a fondo qué es, simplemente te puedo decir que es una época de cosecha, es una época que va a estar llena de sincronicidades en todo lo que has venido trabajando, entonces se van a facilitar mucho las cosas. Aparte de eso, nuestra energía de la semana tiene que ver con la purificación de todos los pecados que cometemos. Ya vamos a ver qué es el pecado, por qué se comete un pecado, cómo limpiar ese pecado para que estés libre de todas esas impurezas y puedas volver a conectar los mundos, que es prácticamente lo que pasa cuando una persona peca. Se separan los mundos, se separa el sistema y no puede haber una congruencia en el funcionamiento, por lo mismo se va a imposibilitar materializar y bueno, todas las cosas que el sistema nos permite. Ahora, la aclaración que siempre hago antes de iniciar estos episodios de energía de la semana, que para quien ya ha escuchado algún episodio de energía la semana anterior, pues ya le debe sonar hasta fastidioso, pero igual lo hago porque es probable que llegue una persona que nunca antes haya escuchado y se pueda desilusionar porque de pronto escucha el episodio y no le cayó en la semana que era, lo escuchó mucho después. Entonces piensa que para qué lo escucha si es una pérdida de tiempo y todo lo contrario. Este, al igual que todos los episodios de energía de la semana, contiene conceptos que puedo utilizar en cualquier momento de mi vida y que lógicamente debería utilizar. Entonces, por ese lado no te preocupes. Entonces, el hecho de que sea energía de la semana es porque esta semana ofrece una ventana energética muy poderosa para trabajar el concepto. O sea, se facilita aún más el trabajo de ese concepto. Incluso pueden salir automática las situaciones que te permitan trabajar. El ejemplo que siempre pongo, y esta es la parte fastidiosa, es ¿dónde es más propicio beberte un trago? ¿En tu casa solo un lunes a las 8 de la mañana o en la fiesta el sábado por la noche con tus amigos? Pues lógicamente tú me vas a decir, obviamente en la fiesta con mis amigos, porque el ambiente, el entorno, la gente, la situación, la disposición se presta para que yo pueda hacer un brindis con ellos y beberme ese licor. Pero pues nada te impide a ti el lunes a las 8 de la mañana beberte una copa de cualquier licor. Lo puedes hacer. En todo caso, la fiesta, ese momento más propicio sería la semana. Y el concepto de trabajar es el licor que te tomas. Pero ese licor lo puedes tomar tanto en la fiesta como en tu casa a las 8 de la mañana, como en una biblioteca, como en un restaurante, como en un café, como en un banco de un parque, a las horas que sea. O sea, no hay ninguna restricción. Simplemente que hay momentos más propicios que otros para beber. Esa sería la aclaración. Así que continuemos con nuestro episodio. Y vamos a lo primero. Al inicio de una época muy bonita, es una época de buena voluntad, donde las cosas comienzan a salir más fácil a las personas, donde todo nos va a empezar a salir súper fácil. Porque normalmente este libro, este libro de Levíticos, se lee siempre en la primavera de Israel. O sea, el sitio físico donde está el país de Israel, en este momento está entrando en su primavera. Y ese lugar físico del mundo que es Israel controla la entrada y salida de energía en el planeta, sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Pasa esto. Y por lo mismo, si entra en su primavera, sale de un estado de hibernación o de dormita y empiezan las cosas a florecer allá, las plantas y demás. Y cuando en Jerusalén florecen las plantas, el mundo empieza a florecer. No me refiero en cuanto a las plantas en sí, sino a todas las cosas, tanto físicas como metafísicas que se se hayan ido gestando a lo largo del planeta. Y obviamente eso implica nuestras vidas, porque en nuestras vidas las cosas se hacen más fáciles y hay más sincronicidades. Además de que entramos en una época de cosecha, porque como venimos de un invierno, si quieres no lo tomes como algo físico, o sea, porque yo por ejemplo estoy cerca de la línea del Ecuador, para mí no hay invierno. Tómalo más como una época de energía, de una época metafísica a lo largo de tu vida, en la cual las cosas se estaban dificultando, no digo que haya sido feo o difícil, sino que estabas sembrando cosas, estabas poniendo las semillas de cosas que te estabas construyendo a ti mismo, ya sean proyectos, ya sean rasgos de carácter, ya sea relaciones, etc. Y esta es la época en la que cosechas todo lo que cultivaste en esa época de hibernación, esa época de invierno, porque el invierno es la mejor época del año, ya que nos permite, sin ayuda de nadie, transformarnos y sembrar lo que vamos a cosechar en esta época. O sea, que venimos de un invierno, ya sembramos cosas conscientemente o inconscientemente y en esta época vamos a recoger la cosecha de todo eso. Así que no se te haga raro que de ahora en adelante todos tus proyectos, todas las cosas que vienes haciendo para ti y por los tuyos, venga como una buena providencia y las cosas se faciliten, empiecen a salir oportunidades, empiecen a venir cosas muy buenas y de verdad espero que te pase mucho eso. Por otro lado, se dice que este libro de Vaykrak, este libro de Levítico, es con el cual los niños deberían empezar a estudiar. Un caso ideal, una persona que desde niño lo empiecen a entrenar con la Torah, enseñarle este tipo de espiritualidad y demás, esta sería la primera enseñanza que le deberían dar, ya que en el Midrash hay algo que dice que vengan los puros y se ocupen de los puros. Esta porción que vamos a ver se trata de ofrendas y como los niños pequeños son puros y las ofrendas que se ofrecen en el tabernáculo son puras, pues que los niños, o sea, los puros se encarguen de los puros, o sea, de las ofrendas. Así que este episodio que vas a escuchar, si tienes niños pequeños puede ser muy bueno que lo pongas a escuchar, voy a intentar ser lo menos incomprensible para ellos. Y ese es el dato curioso de que si empieza una época en la que todo se facilita en nuestra vida, porque la primer porción que se estudia de este libro tiene que ver con sacrificios, con las ofrendas que se hacen de sacrificio, porque claro, como vamos a disfrutar de una época de cosecha, si nos descuidamos después nos va a tocar otra época de sacrificios, que son producto de que nos dejamos llevar por tantos frutos que tenemos a nuestro alrededor de todo lo que sembramos. Entonces pues también es como la advertencia, o sea, vas a disfrutar, pero no te me descuides, no me bajes la guardia, sigue tu trabajo tranquilamente, que ahorita simplemente las cosas se van a hacer más fáciles, pero no vayas a perder el enfoque. Y en caso de que lo pierdas, pues aquí ya tienes la porción que te dice cómo reparar las cosas. Esta porción de Baikra va desde el libro de Levíticos capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 26. El resumen rápido. Dios llama a Moshe a la tienda porque Baikra traduce literalmente él llamó y le empieza a comunicar las leyes del corbanot, que son las ofrendas de animales y vegetales que tienen que llevar al santuario. Entre esas ofrendas está la ofrenda de elevación, la olá, que se incinera totalmente para Dios en el altar. Están las ofrendas de minijá, que son las vegetales, que son preparadas con harina fina, aceite de oliva. Si te acuerdas del episodio en el que hablamos del vino y aceite de oliva, pues te vas a vas a entender mejor esto del aceite de oliva. Están las ofrendas de islamín, que son las ofrendas de paz. Se traían allí y una parte era para comer, otra se la quedaban los coánimos, o sea, los sacerdotes. Hay ofrendas de jatat, que son las ofrendas para el pecado, que es en la que nos vamos a centrar en este episodio. Se traían para expiar las transgresiones cometidas erróneamente por cualquier persona de la comunidad de Israel y la ofrenda de Hashem, que es la ofrenda de culpa, traída por una persona que obtuvo algún beneficio o por quien tuvo dudas. Ya sabemos que la duda es el enemigo de Dios y por lo mismo transgredió alguna prohibición divina, o sea, traicionó a Dios, entre comillas. Entonces, por medio de esta porción aprendemos cómo todos esos errores que se cometen, todas estas transgresiones a las leyes divinas, tienen su reparación. Vamos a ir especialmente con aquellas ofrendas de pecado que se hacen de forma inadvertida, o sea, que tú las haces de forma inconsciente, que generalmente son el pago más caro, porque cuando una persona comete algo sin conciencia, el costo o la consecuencia es más fuerte. Es como, no sé, imagínate que vas conduciendo un automóvil y no sabes el código de tránsito de tu ciudad y cometes pues una falta, una infracción. Tú no le puedes decir al policía, ay, es que yo no sabía y por eso no me tienen que poner la multa. Por el contrario, antes la multa debería ser más fuerte. Una en la que sí, sea la parte económica o el castigo normal y otra en la cual te obliguen a estudiar ese pedazo del código para que en un futuro no la vuelvas a transgredir. Entonces aquí hay algo parecido. Las consecuencias de un pecado que lo hago sin conciencia generalmente es más caro para que lo tengas en cuenta. Comencemos a entender los pecados mejor, porque estos sacrificios que vamos a hacer redimen los pecados inintencionales. Pecado en hebreo es haberá y esa palabra haberá viene de abrir y quiere decir separar. O sea que el pecado es una separación y el pecado cuando cometemos pecado es porque nos separamos de la luz o separamos el mundo de hacienda o sea el mundo de acción de los otros tres mundos. El mundo de formación, el mundo de creación y el mundo de emanación. Esos cuatro mundos son el sistema que es el nombre más elevado de Dios. O sea, el sistema con el que funciona toda esta creación. Si separamos el mundo de acción, que sería el mundo físico de los mundos metafísicos anteriores, ahí es cuando cometemos el pecado. En ese punto separamos nuestro cuerpo de aspectos divinos. O sea, lo que dijimos, lo físico de lo metafísico. Hay una incongruencia entre toda esa parte metafísica y mi acción, entre mi parte física. Entonces hay veces que hay gente que cree que pecar es mentir, es robar y demás, pero a veces están pecando sin conciencia. ¿Por qué? Porque no se están en una iglesia, pueden ser católicos, judíos, cristianos, la religión que sea. Están en la sinagoga, en la mezquita, donde sea. Y ellos se ponen, no sé, a decir un rezo, una oración, lo que sea. Pero dentro de sí hay una incongruencia. O sea, están diciendo qué fastidioso hacer esto. Ojalá no tuviese que hacer esto. Y aún así lo hacen. O sea, hay una incongruencia entre la intención principal, entre el pensamiento y hay una incongruencia entre la acción. Y ahí es donde ocurre una separación. O sea, esta persona está dentro del templo, está orando, está rezando, pero como hay una incongruencia en la cual él no está disfrutando de eso y preferiría no hacerlo, pero lo está haciendo, ahí está pecando. Porque está separando los mundos. Entonces, para que tengamos en cuenta de que el pecado también ocurre, incluso haciéndolas, el cumplimiento de las mitzvot, o sea, de los enunciados o de los preceptos de la Biblia. Y se podría decir que una persona puede cometer pecados de forma inintencional, o sea, sin saberlo, o de forma intencional, o sea, a propósito, aposta. Voy a explicar rápidamente cuando alguien lo hace aposta, a propósito, intencionalmente, que los sabios consideran esto como un caso de demencia temporal. Porque la persona fue obligada a hacerlo por él o por alguna otra persona, ya que en su sano juicio no pecaría. Alguien en su sano juicio no haría algo que le haga daño a sí mismo. Y ese estado de demencia temporal, la persona llega ahí porque alguien o algo le hizo creer que eso que está haciendo no le causa ningún tipo de malo, sino no lo haría. Aquí lo único que quiero aclarar es que sí existe gente en el mundo que de forma profesional genera sistemas o comete actos para alimentar el mundo del caos. Pero pues para la persona que le interese saber más a fondo esto, tengo un episodio que es la guerra entre la luz y el mundo del caos en nuestro cuerpo morfogenético humano. Entonces, si quieres saber más sobre estas organizaciones de personas que a propósito hacen rituales para matar animalitos, las sociedades secretas y todo eso, y que son organizaciones o personas que generan sistemas para alimentar al mundo del caos aposta, porque saben que de esa forma reciben poder en este mundo físico, pues ahí en ese episodio lo puedes buscar y entrar más a fondo. Pero digamos que eso es un caso aparte, que estamos hablando de una persona que no está metida en ninguno de estos sistemas, o que por lo menos no es cabeza de esos sistemas, sino que está siendo el que alimenta esos sistemas, o sea, el que sí sufre las consecuencias. Esos sistemas le hacen creer de que hacer las cosas que hacen no le van a hacer daño. Entonces estas sectas que matan animalitos le hacen creer a la persona que al sacrificar esos animalitos no le están haciendo, no van a sufrir nada. Al hacer negromancia o cualquier cosa no les va a pasar nada, al contrario, van a encontrar poder, van a encontrar dinero o lo que sea que estén prometiéndoles, pero después al cabo del tiempo pues van a empezar a sufrir las consecuencias de esas transgresiones. Eso en cuanto a las personas que lo hacen intencionalmente. Ahora, cuando lo hacen de forma intencional, sin saberlo, eso pasa porque la parte animal del alma de la persona es una parte que está nublada, o sea, que tiene el juicio nublado, que no sabe lo que está haciendo, ni diciendo, ni nada. La persona asciende hasta el alma de Asia, o sea, el mundo de acción, para extraer sustento. Y cuando asciende hace que la persona cometa el pecado, o sea, se deja dominar por el animal. Esa parte del alma del mundo de acción, o sea, el mundo de Asia, es el nefesh. El nefesh es el primer nivel de alma que es el que le da movimiento, el que le da signos vitales a la persona. Toda la persona que esté viva en este mundo tiene nefesh. Y los pecados inintencionales son resultado de que la persona pierde ante la naturaleza del animal que está dentro de la misma persona, y esa naturaleza animal prevalece sobre su esencia divina. Recordemos que el ser humano es como un animal que tiene dentro de sí intelectos divinos. Si quieres ponerle un término más fácil, es un ángel que encarnó dentro de un animal. Este cuerpo humano que nosotros tenemos es un animal. No hay ninguna diferencia con un animal. Ya hemos tocado en un episodio hace bastante tiempo cuáles son las tres cosas que hacen que un humano sea un humano y que lo diferencien de un animal y no tiene nada que ver con partes corporales. A pesar de que la máquina, este cuerpo humano es una máquina supremamente bien construida y funciona excelentemente. La tendencia animal es lo que se nos da fácil. O sea, cuando una persona tiene al frente de sí un chocolate, su tendencia animal le va a decir cómetelo porque se le da fácil buscar ese placer instantáneo, pero sin saber de pronto la persona comerse ese chocolate le hace daño. Le eleva sus niveles de azúcar en sangre, le daña su páncreas o lo que sea. Entonces ahí es donde esa parte humana, o sea, ese intelecto divino, ese ángel que encarnó acá, que no es un ángel en sí, pero para que se entienda, esa parte divina le dice no, porque te hace daño. Y ahí entra como una lucha y dependiendo de lo que haga la persona será quien gane. Si se come el pastel, pues ganó su esencia animal. Si no se lo come, pues ganó la esencia divina. Y esa tendencia animal es el hecho de relacionarnos con el mundo desde la naturaleza, en términos de lo que es natural. Y hay que entender que la naturaleza es el asesino serial más grande. O sea, no es ni bueno ni malo, es perfecto. Y la belleza de la naturaleza radica en su perfección, no en que sea bonito. Porque claro, si uno ve a un tigre o un león corriendo detrás de un impala y lo cazan y lo matan, esa imagen es fea. Pero dentro del funcionamiento de la cadena alimenticia y de cómo se hacen las cosas dentro del reino animal, o sea, dentro de la naturaleza, pues el hecho de que el león mate de esa forma tan salvaje al impala hace de que sea perfecto para el funcionamiento del ecosistema. Por eso la belleza de la naturaleza radica en su perfección y no en su belleza física, porque hay cosas que no son tan bellas. Una de las cosas que tenemos que entender es que la naturaleza es ego puro, es puro egocentrismo, o sea, puro deseo de recibir para mí. Si el león tiene hambre, no va a decir, ay, pobrecita la gacela o pobrecito el impala, tiene hijos, no lo voy a matar. No, el león va detrás de la gacela y ojalá estén los hijos ahí y se los come para tener comida para él y su manada. O sea, es un deseo egoísta. Y esa es una de las diferencias que tiene la esencia divina del humano con esa naturaleza egoísta, porque la naturaleza no tiene misericordia. En cambio, el ser humano cuando está desde su esencia divina, sí tiene misericordia y puede decir, bueno, puede que yo tenga hambre en este momento, pero no voy a quitarle la comida a la persona que tengo al frente mío porque es su comida, porque está alimentando a su familia. Entonces, yo prefiero seguir aguantando un poco más de hambre y permitir que ellos coman y no hacerles daño, ni quitarles, ni robarlas. Ahí está la misericordia actuando. La naturaleza no tiene misericordia y por eso existe el proceso de selección natural. Pero cuando una persona se deja llevar por su naturaleza, entendiendo que la naturaleza es egocentrismo, es deseo de recibir para mí y ya, ahí es cuando uno ve, no sé, el chico tiene una novia y se le acerca otro hombre a hablarle a la novia y él se pone súper agresivo y le dice, bueno, ¿y qué quieres saber con mi novia? ¿Qué quieres hacer con mi novia? Y de pronto hasta entra en una pelea porque se siente amenazado que su recurso de potencial de expandir su genética, o sea, de tener hijos, se ve amenazado. Independientemente de que conscientemente y racionalmente haya hecho la decisión de que no quiera tener hijos, su parte animal sí los quiere. Entonces, al verse amenazado de que su hembra o su mujer pueda irse con otro, pues se pone agresivo. Eso hace parte de la esencia natural. Por eso su esencia divina es intelectual. Y lo único que tenemos divino en este mundo es el alma. El alma viene de un plano intelectual. ¿Qué almas? Hay cinco niveles de alma. Ya mencionamos uno que es nefesh, que es el alma que le da signos vitales a la persona. Esa alma no entra acá. Entran las otras cuatro. O sea, ruach, que es el viento, el aliento, es un nivel de alma que se precipita con la maduración emocional. El ruach es un recipiente de neshama, que es el tercer nivel, que es el alma divina. O sea, que entre más ruach precipites, entre más ruach tengas, pues más neshama puedes tener también. Y después está el nivel de alma jaya, que es el que normalmente tienen los profetas y personas que vienen a precipitar cosas especiales en este mundo. Y está el de yejida, que es el nivel de alma del Mesías. Esos son las únicas cosas divinas que hay en este mundo. O sea, que la guerra ocurre en el primer nivel de alma, en el de nefesh. Porque nefesh debería ser la cáscara o el recipiente del alma divina, de todo lo divino, pero a su vez tiene dentro de sí esa esencia animal, esa tendencia animal. Entonces la guerra está entre la cáscara y entre la tendencia animal, esa conciencia de solo recibir para mí sin importarme lo que le pase a los demás. Entonces, ¿quién va a prevalecer? ¿El que va a ser la cáscara de lo divino o el que se va a tragar todo el sustento de lo divino simplemente porque es egoísta? Esa es la guerra. Cuando nos dejamos llevar por nuestra esencia natural, perdemos la esencia de lo divino, perdemos la sensibilidad a lo divino. Lo bueno es que cuando una persona pierde con su esencia natural, casi no afecta su esencia divina, solo la desconecta. O sea, esa parte del mundo de acción, ese mundo físico se desconecta de los mundos metafísicos, ahí está el pecado, pero digamos que el mundo metafísico no se alcanza a afectar. O sea, sí se afecta, pero es muy mínima la afectación, porque lo único que afecta del mundo de Serampin, o sea, el mundo emocional, es su Nukba o su Malhut, o sea, su parte más baja, que es la que se conecta con el mundo físico, y su Yesot, que es la que provee de luz, por decirlo así, la que conecta. Y aquí es donde la persona, cuando afecta ese Yesot, esa conectividad, y afecta ese Malhut, o sea, esa parte del reinado que está conectada con el mundo físico, la persona empieza solo a sentir en términos de lo físico y de la parte sexual. O sea, ve su vida como comer, como tener relaciones sexuales, como divertirse, como dopamina, 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 todo muy físico, pero solo afecta hasta esa parte del mundo de emoción, no sube más arriba. Lo más elevado que toma, pues es todo el mundo físico y ese pedacito emocional. O sea, las emociones se desdibujan, y por eso existe la desconexión entre el mundo metafísico y el mundo físico, porque las emociones, o ese pedazo final de las emociones no está funcionando adecuadamente y no hay conexión con el mundo físico. Y si no hay conexión entre esa parte emocional y el mundo físico, pues no hay manifestación física, y es cuando las personas empiezan a sufrir, y es porque se dejan llevar por su parte egoísta. ¿Y por qué sufren así rápidamente? Es porque, claro, como van a querer manifestar cosas, pues al no tener acceso al mundo infinito, les toca coger de lo finito. Entonces ahí es donde las personas empiezan a hacer mucho dinero, pero lo hacen a costa de pronto dañar las relaciones con su familia o con su pareja. Pero con todo esto, yo no quiero anular el animal. O sea, el animal es necesario que este exista porque es nuestra cáscara aquí en este mundo. O sea, lo que somos nosotros divina, lo que somos nuestra esencia divina, nuestro origen divino, no podría existir en este mundo sin un recipiente que lo contenga. Y ese recipiente es el animal, es esa parte física. De hecho, Ravashlak dice que el sadiq, o sea, el justo, es la persona que adiestra a ese animal para poder servir a Dios. Ya que como no puedes dejar que el animal deje de sentir hambre, dejes de sentir deseo sexual, deje de querer cosas del mundo físico, pues tú lo adiestras, tú le dices, listo, vale. Entonces tienes ganas de comer pan. Ok, recítame primero esta bendición con conciencia y después come el pan. Pero no te lo vayas a comer como si fueses un animal, sino disfruta del sabor. El animalador entiende que a través de la conciencia de comer vas a elevar luz y te voy a seguir dando pan. Entonces el animalito como quiere pan, pues va a hacer caso. Pero recordemos que el animal es más fuerte dentro de este plano físico que la conciencia es como el jinete y el caballo. El caballo tiene mucha más fuerza que el jinete, a pesar de que no sea tan listo como el jinete. Entonces el jinete tiene que encontrar modos de que esa fuerza que tiene el caballo no la utilice en contra de él porque si no va a perder. Así que ahí es donde ocurre todo ese proceso de adiestramiento y va a llegar a un punto en el que el caballo, a pesar de que es más fuerte, no le va a hacer resistencia al jinete, sino que va a ir hacia donde el jinete le diga que vaya y va a hacer lo que el jinete le diga que haga. Incluso se puede transformar en una relación tan bonita que el caballo mismo podría llegar a dar su vida por salvar la vida del jinete. Entonces esto es muy interesante si logramos adiestrar a nuestra parte animal, que repito, no la podemos eliminar. O sea, nosotros tendremos que comer, tendremos que dormir, tendremos que beber agua, el animal lo va a necesitar y no podemos negárselo. Solo que hay que adiestrarlo y decirle cómo hacerlo. Y bueno, dijimos que si el animal dominaba, ahí era donde él iba a hacer que la persona cometiera pecados. Entonces esos pecados inadvertidos serían como el instrumento por medio del cual podemos medir o podemos saber en qué nivel de divinidad está nuestra conciencia. Porque cuando cometemos algún pecado, el que sea, obviamente un pecado inintencional, eso significa que en algún lugar de nuestra psique, nuestra parte más profunda de nuestra mente, la naturaleza animal está ganando por encima de la esencia divina. Así que no sé, ahí tocaría ver qué emociones no están maduras lo suficiente, qué intelectos hacen falta para madurar las emociones, qué entendimiento hace falta para madurar, para poder usar esos intelectos y madurar las emociones y así empezar a dominar el animal. Es como cuando a alguien se le muere alguien, a un familiar, a alguien muy querido, y la persona no llora, incluso hasta se pone feliz. ¿Por qué? Porque tiene unos intelectos y tiene un entendimiento de esos intelectos que hacen que se sienta feliz de la muerte. Hay culturas que dicen, no, la muerte no es el final, es simplemente el inicio de una nueva vida. Y por lo mismo tenemos que celebrar porque ya fue hacia una nueva vida superior. Entonces, en vez de ponerse de luto y a llorar, hacen una fiesta. ¿Por qué? Porque tienen unos intelectos y un entendimiento que hace que lleguen allá. Entonces, aquí lo mismo. Te faltan intelectos, te falta entendimiento de esos intelectos para que puedas madurar las emociones que eviten de que el animal te gane esa guerra interna en tu psique. Y bueno, ¿cómo hacemos para rectificar esto? ¿Cómo hacemos para purificarnos de ese pecado que ya cometimos, que ya hicimos? Cuando el hombre peca, la restitución que tiene que hacer es ofrecer esa parte animal de su alma a través de un animal, puesto que fue esa parte animal la que hizo que él pecara. O sea, el animal dentro de sí le ganó e hizo que cometiera el pecado y la transgresión. Pero antes de que avancemos hacia los sacrificios y cómo hacerlo y qué conciencia tener, hay que tener en cuenta que esta parasha, o sea, esta porción es inefectiva si no entendemos la parte intelectual de por qué ofrecemos al animal. Y lo digo desde ya porque aquí voy a describir un poquito el sacrificio del animal, sí, que el animal pierde su vida y esa alma animal se eleva, pero lógicamente hoy en día no hacemos sacrificios de animales. Entonces, lo clave aquí es que a pesar de que ya no hacemos el sacrificio de un animal, sigue funcionando de la misma forma desde un plano intelectual. Porque si no tienes ese plano intelectual claro, pues vas a creer de que esto ya no aplica, de que esto no sirve, como he visto en algunos grupos cristianos que dicen que el viejo testamento no se debe leer porque es una cosa que ya no sirve, o sea, que ya no se aplica. Y por el contrario, cuando uno entiende el secreto de la Torah, o sea, de los primeros cinco libros del viejo testamento, uno entiende que aquí está el código de cómo funciona la vida y cómo llevar la vida. Entonces hago esa aclaración antes de continuar. Cuando se sacrifica al animalito, hay un fuego que desciende y consume al animal. Y al consumir al animal, también consume los pecados de la persona que ofreció el animal. Cuando la persona cometió el pecado y lleva el animal hasta el templo, hasta el sitio donde va a ser sacrificado el animal, antes de eso, sacrificio significa oficio sagrado, no matar a alguien, no sufrimiento, sino que hay un oficio, una acción que es sagrada. Entonces no confundamos sacrificio con matar a algo o con quitarle la vida a algo, porque no siempre es así. Entonces la persona lleva el animal para que sea sacrificado y cuando el animalito estaba muriendo, la persona que ofreció el animal debería decir, este animal está muriendo por lo que yo hice. Esa es la conciencia con la cual tendría que decirlo y hacerlo. Este animalito está muriendo por lo que yo hice y al decirlo tiene que sentir como si el que en verdad estuviera muriendo fuese la persona y no el animalito. Como en ese sacrificio, con fuego y demás, ese animalito que murió estaba por liberar su alma, cualquier parte animal de alma que hubiese cerca se adhería a esa alma animal que iba a salir por afinidad de forma, o sea, porque eran parecidas y el almita de ese animal que murió, pues, se iba y se llevaba esa parte de animal que se le había adherido. ¿Cómo sabemos que nuestra parte animal fue la que nos hizo pecar? Pues esa partecita animal que nos hizo pecar es la que se adhiere al animal que se murió y ese animal se la lleva. Asimismo, lo que queda en nosotros queda purificado. O sea, la fuente de la parte del alma animal en el hombre en ese momento es limpiada y es purificada a través del sacrificio. Y el hombre es perdonado puesto que todos esos pecados provenían del mismo origen que ya se fue. Si yo no tengo la conciencia a la hora de hacer el sacrificio, esta conciencia de la que acabamos de hablar no va a ser efectiva. Lógicamente, ya desde hace bastantes años, miles de años, ya no se practica el sacrificio animal. O sea, porque después de que se destruyó el templo, se dio a entender de que ya no era necesario un sacrificio animal y ahora se podía hacer por medio del parlamento, de la liturgia, o sea, de la palabra. Y por eso hay oraciones, por eso se hacían rezos, por eso se decían bendiciones. O sea, todo tenía que ver con la palabra. Claro que esa época también ya pasó y estamos en una época en la cual se pueden hacer las cosas desde el pensamiento, sin decir que sea inefectivo decir tus oraciones y tus rezos. O sea, sigue teniendo poder. Entonces, si pudiésemos pasar ese sacrificio del animalito a hoy en día, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. En vez de sacrificar al animal físicamente, lo que vamos a sacrificar es la comodidad de nuestra parte animal. Ya que nuestra esencia animal, nuestra tendencia animal siempre busca la comodidad de sí. No quiere hacer cosas incómodas. Y esa comodidad ya dependerá de cada quien, de cada persona y según lo que cada persona sea y esté viviendo. Entonces, para una persona que es muy parlanchina, o sea, le gusta hablar mucho, le gusta ser del centro de atención siempre, para esa persona, su tendencia animal, el hecho de ser del centro de atención es lo cómodo. Sacrificar la incomodidad es, no sé, quedarse callado y escuchar a los demás. Ese sería el sacrificio que tendría que hacer. En cambio, para la persona que es calladita, que no quiere que lo vean, que no le gusta exponerse, que no le gusta opinar nada, para esa persona, su tendencia animal, la comodidad es quedarse callado, que nadie lo vea, que no resaltar, en fin. Entonces, sacrificar su comodidad es el hecho de empezar a hablar, empezar a opinar más, empezar a exponerse más. De esa forma es que hacemos el sacrificio hoy en día. Y tiene que ser con la mentalidad de, bueno, voy a sacrificar esta comodidad, esta comodidad está muriendo por lo que yo hice, y cuando muere esa comodidad es como si me estuviesen matando a mí. Esa comodidad que hace parte del origen del alma animal, se va a ir y se va a llevar ese pedazo del alma animal que me hizo pecar. Entonces, está el sacrificio. O sea que si una persona es muy mentirosa, le gusta decir muchas mentiras, y comete ese pecado de mentir, pues sacrificar su comodidad de ser un mentiroso todo el tiempo, es empezar a decir la verdad, por difícil que sea. En el momento en que él dice la verdad, y lo hace con la conciencia de ese sacrificio, ese pedazo de alma animal que le hacía querer decir mentiras porque le era cómodo, porque le daba placer decir mentiras, se va con esa comodidad que muere. No estoy diciendo que mentir sea un pecado, o sea, habría que explicar bien el pecado de mentir, que en realidad, repito, tiene que ver más con la desconexión, porque la persona piensa, uy, esta mentira de sí la está mal, pero igual dice la mentira, o sea, hay una incongruencia. Su mente le decía, eso no lo hagas, y él lo hizo. Entonces, esa desconexión entre lo físico y lo metafísico hizo que pecara. Pero si la persona dice una mentira, y sabe que lo mejor en esas situaciones es decir la mentira, y dice la mentira, o sea, hay una congruencia entre pensar que está correcto en esa situación de decir la mentira, y decir la mentira en la acción física, pues no está pecando, porque hay una congruencia, hay una conexión. De hecho, a las mujeres se les permite mentir, por eso hay orgasmos fingidos, por eso hay, no sé, el ejemplo más típico. La chica no quiere hacer sentir mal al hombre, y no lo quiere hacer sentir mal, a pesar de que no le interese. Entonces, una forma fácil de no hacerlo sentir mal cuando el hombre le está coqueteando, es decirle, oye, es que tengo novio. Puede que no tenga novio, y eso sea mentira, pero ella no le está diciendo eso de mal, sino para no hacerlo sentir mal, de que, o sea, hacerle creer como que si ella no tuviese novio, entonces sí habría oportunidad. Entonces no lo hace sentir mal, y así se quita a ese hombre de encima, sin dañarlo. Por eso primero expliqué el pecado, que tiene que ver más con una separación que con un acto específico. Así que esta es una semana especial para que podamos hacer los sacrificios de nuestra comodidad, para que podamos adiestrar mucho mejor a nuestra alma animal, y lógicamente poder disfrutar de todas las cosas que existirían, o que podríamos llegar a hacer cuando hay una conexión total entre lo metafísico y lo físico. O sea, una manifestación total, y si tenemos esta época tan bonita en la cual podemos tener acceso a las sincronicidades, a que exista una buena voluntad, a que todo se nos facilite, pues encaja perfecto. Así que espero que este episodio te permita entender mejor y que desde ahora inicie ese trabajo poderoso de estar conectado todo el tiempo con la luz metafísica, con el sustento que viene del mundo espiritual. Para cerrar y para concluir, si te gusta este tipo de conocimiento, este tipo de sabiduría, si te gustan los episodios de este podcast, si estás comprometido en hacer tu trabajo, que sepas que no estás solo, aquí estoy yo, y también hay una comunidad de personas de este podcast, la antesala del poder, y que si nos unimos entre todos, entendiendo que por medio de la congregación es que podemos llegar más lejos, pues que sepas que puedes hacer parte de esta comunidad, simplemente vas a la descripción de este episodio de podcast, o vas a la descripción del podcast mismo, hay un enlace al canal de Telegram, que es donde estamos forjando esa comunidad, si resuena contigo, repito, pues te invito a un irte, desde ya te doy la bienvenida, si no, pues igual te agradezco por haber llegado hasta este punto, por tu interés, por tu atención, deseo de verdad que inicie una época súper próspera para ti, y nada, a dominar ese animal. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico, toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1 arroba1jandnp de papá ierrebdb1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.